Esta temporada hemos sido los protagonistas de nuevas historias, relatos que en un futuro todos contarán. Este es el momento en el cual las leyendas vuelven a nacer. El mundo ha sido testigo de los hombres que han pisado el Estadio Emilio Ibarra Almada en esta temporada y que con tu apoyo se han convertido en gigantes. El camino ha sido duro, el esfuerzo ha sido el máximo. Desde un principio sostuvimos la palabra de que venga quien venga, se topará con el más difícil de sus rivales. No es por nosotros, es por los mochis. Es para nuestra afición, cada momento en el que tú nos has apoyado y nunca nos has abandonado. Llegó la hora de que juntos nuevamente, hagamos de los mochis, tierra de campeones. Es tiempo de que las leyendas vuelvan a nacer, porque ahora los mochis vuelve a la serie final. Estamos a cuatro triunfos de la gloria y contigo lo lograremos. ¡Vamos a afición de los mochis! ¡Vamos con todo! ¡Juntos somos Fuerza Verde! ¡Vamos por la victoria!